¡Ay! ¡Ay, mire! ¡Tiene camalli! ¡Ah! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser grande! ¡Sí! ¡No! ¡No le moleste! ¡No le moleste! ¡Gomerito! ¡Está celoso! Aquel no tiene biberón ya, pero tiene que ser muy grande, pero tienes otras cosas. ¡No te pones! Y eso es lo que hay que hacer para que le dejes tomar el biberón, ¿sí? Así te relajas. ¡No! Es que eres un bebote grande, ¿eh? Están muy bien los dos de la castración. Se han recuperado súper bien. Pero siguen siendo unos bebés grandes. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No me vais a romper! ¡No me vais a romper! ¡No me vais a romper! ¡No me voy a romper! ¡Voy corriendo! ¡No me voy a romper! Los que vayas ahí a jugar. Me voy a romper, ¿no? Los que vayas a jugar los dos. Sí, yo. A jugar. A jugar. Gracias.